Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y desearles un bello día. Pues hoy en este día voy a hacer lo que es un vlog y les voy a mostrar lo que son mis gallinas. Y mañana pues voy a ir a un río y les voy a subir más contenido de lo que es ese hermoso río. Hola gente, les voy a dar de comer a que son mis gallinitas. Aquí me ayuda, solo diga que color de gallina quiere y miren que bonito. Miren, miren. Aquí tengo otros dos. Y ahí está. Aquí ya se quiere encontrar. Así de que miren que bella gallina. Esos dos son gallos. Y estas son gallinitas. ¿Cuál les gusta? Miren esto que bonito. Todas estas gallitas están preciosas. Miren, miren. Chicos y chicos, ¿cómo están? Ahorita vamos aquí llegando ya a lo que es el río. Y vamos a ir a conocer ese bello río. Les voy a mostrar ahí donde yo ande un ratito. Ya llegué a lo que es el río donde íbamos a venir a pasear un rato. Así de que aquí se lo voy a mostrar. Espero que les guste. Y está muy bonito. Como pueden ver, su color se ve hermoso. Es una poligrita. Es una poligrita. Es bonita. Mami, ponete aquí. Vete aquí para grabarte. Saludos. A todos ahí, espero que les guste mi casa. Yo solo voy sentadita aquí sin hacer nada, pero aquí voy disfrutando del agua que está bien rica y el frío. Mira aquella que relajó anda, mira. Mira aquella que relajó anda, mira. Mira aquella que relajó anda lo mismo. Y aquella que le va a ir la cura. es un malo es un malo imagínate cuánto puede ser esa casa es un malo 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 es muy caro es un malo si es una es un malo la que la es un malo es un malo si la es una es y voy a poner uno más abajo así le ponen esas cosas vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!